Pregúntale a Joni, Joni Price. ¿Joni lleno? Sí. ¿Cántale 7 locas? ¿En la piscina? ¿Todo es posible hacerlo? Todo es posible en la vida, siempre y cuando estemos vivos. De lo contrario, no hay forma. Estamos con el poderoso, papá Dios, el lindo que puede. ¿Qué es lo que es? ¡Waa, waa, waa! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Hola. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!